Hola, hola familia hermosa, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Aquí les muestro estos frascos, son unos frascos de mayonesa familia hermosa que voy a estar reciclando. Así es, estos frascos los voy a estar transformando en unos hermosos y elegantes contenedores que podemos utilizar tanto en la cocina como en cualquier área del lugar. Y aquí les muestro lo que voy a utilizar para esta transformación. Miren, este es un pliego de papel, este es como tipo cartulina pero tiene un hermoso diseño de rosas. Este lo podemos encontrar en cualquier papelería, así como en Parisina en donde podemos encontrar todo tipo de material para nuestras manualidades. También voy a utilizar estos diamantitos de acrílico, al igual que esta cinta decorativa de diamantitos. También vamos a utilizar silicón caliente y tijeras. Todos estos materiales son muy económicos, así que además de hermosos nos van a salir súper, súper económicos. Lo primero que voy a hacer es quitarle la tapa al frasco y lo voy a colocar sobre el papel para que de esta manera poder recortar únicamente lo que necesito. Lo voy a estar forrando desde la base hasta donde comienzan las hendiduras para que no haya ningún problema a la hora de cerrar el frasco. Y de esta manera voy a ir midiendo y recortando. Una vez que correga la tapa al frasco, voy a ir midiendo y recortando. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacer algunos cortes por todo el contorno del papel. Y lo siguiente es poner un poco de silicón caliente e ir presionando hacia arriba para que quede justo y de la forma que tiene el frasco. Es una manera súper linda y sobre todo muy económica para reciclar los frascos de vidrio. Una vez que ya lo pegamos, vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte de abajo. Hacemos los cortes y después pegamos con el silicón caliente. Este papel con diseño lo pueden encontrar en diferentes colores y pues obviamente con diferentes diseños. A mí me gustó mucho este diseño de rosas ya que viene muy pronto la temporada de primavera y pues en color blanco ya que es un color bastante combinable con cualquier decoración. Y obviamente con cualquier color. Y eso sí. Así como nos queda ya completamente forrado. La cinta decorativa de diamantitos nos va a servir para cubrir los bordes y así cubrir cualquier imperfección que nos haya quedado. Lo siguiente es cortar, como les digo, la tira de diamantitos y la vamos a estar pegando por todo el contorno de la parte de arriba y también de la parte de abajo. Para evitar cualquier imperfección que nos haya quedado. Así nos va a servir para cubrirla y obviamente para darle un toque de elegancia. Lo siguiente que voy a hacer es colocarle la tapa para verificar que no haya ningún problema a la hora de cerrar el frasco. Y por último voy a colocar este diamantito de acrílico para darle un toquecito elegante a la tapa. Les agradezco mucho por quedarse hasta el final de este video. Espero que esta idea de reciclaje les haya gustado para que puedan regalarme su like. No olviden dejarme saber aquí abajito en los comentarios que les pareció esta idea. Yo les mando muchos besos y bendiciones para ustedes y para su familia. Y deseo que pasen un maravilloso fin de semana. Yo los espero primero Dios en un próximo video. Y aquí los dejo con el resultado final. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!